Marta Palafos Señor senador Cordero, es una pregunta muy respetuosa. Preguntarle a usted si en su encargo como secretario de Hacienda, que manejó las finanzas públicas de nuestro país, usted conoció de pura casualidad algunos estados como Tlaxcala, con personajes que hayan hecho no solamente deuda, sino desviación de recursos públicos, riqueza que no se ha podido comprobar, abuso de poder e impunidad. Y si así fue, ¿qué hizo usted para detenerlo o para castigarlo? Gracias, senadora. Supongo que se refiere usted a algún tema de contratación de deuda, que es el tema que nos ocupa, y decirle que ya hubiera querido su servidor como secretario de Hacienda tener esta ley que ojalá podamos aprobar. En este momento, nadie, ni la Secretaría de Hacienda, ni los congresos locales, ni nadie tiene posibilidad de poner en orden a un gobernador irresponsable que decida sobreendeudar al país. Por eso es importante que dotemos a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión y a la Auditoría Superior de la Federación de las facultades que le permitan poner orden y darle transparencia a la contratación de deuda en todo el país. Es cuanto. Muchas gracias, senadora.